Eugenia vive en una casa que es tan pobre que tiene como puerta a un viento frío como ventana solo el barrio y en la noche como techo unos agujeros y el rocío Eugenia lava y cose ropa ajena mientras le canta una canción a su pequeña la que vistió con un retazo del vestido que no pudo estrenarla en la iglesia nadie nadie tiene más que vos Eugenia Eugenia y todo es poco ante tu nada nadie nadie tiene más que vos Eugenia a ser feliz nadie te gana nadie te gana y que esa noche no haya hecho tanto frío nadie nadie te gana nadie te gana nadie Eugenia dice que en la vida siempre hay motivo de reír motivo de llorar que la felicidad consiste en elegir en elegir y no tanto buscar si le duele la cintura y ve a su hija sonreír brunce el ceño y dice ha de pasar Eugenia dice que en la vida siempre hay motivo de reír motivo de llorar que la felicidad consiste en elegir en elegir y no tanto buscar nadie tiene más que vos Eugenia y todo es poco ante tu nada nadie tiene más que vos Eugenia a ser feliz nadie te gana que la felicidad